y nos sentamos en la butaca derecha del carat de la clase 3 conducido por omar darío bonomo y escuchamos el sonido del motor que prepara miguel de iri y ¡Gracias! 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 Allí el toque entre Daniel Carbone Caballero, el otro Karat que participa, y Marcelo Musio. Los dos quedarían fuera de competencia. De cola contra el Talud de Tierra, Daniel Carbone Caballero. Sin suerte para este piloto que había cumplido un muy buen trabajo en Bahía Blanca. Allí Bonomo se juega y por adentro lo supera a Jorge Giorgi. No abandonaría más la punta de la carrera. La segunda victoria consecutiva para Omar Darío Bonomo con el Karat. Ganó a más de 128 kilómetros de promedio. Ahí vemos un espectacular vuelco. El de Ariel Giovanetti cuando marchaba en la tercera posición. Sale desacomodado en el ingreso a la recta principal. Le pega violentamente al pianito y se incrusta contra el Talud de Tierra. Por suerte, sin consecuencias para el piloto, sí para el auto que quedó bastante dañado. Tercero en este clasificador fue Pablo Peón. Cuarto quedó el campeón Ricardo Albertengo. Quinto fue Jorge Delgado. Sexto Leonardo Lamponi. Séptimo Guillermo Fabio. Octavo Tim Pairetti. Noveno Luis Opelza. Y décimo Juan Carlos Pache. Completaron Enderlein, Lustig y Difalsis, el clasificador final. El campeonato lo tiene a Bonomo como líder. 55 puntos. Segundo Giorgi, 35. Tercero Pablo Peón, 32 unidades. Pablo Peón, a quien vemos en imágenes. Es muy buen trabajo ubicándose en la tercera posición. Allí va Bonomo rumbo a la victoria. Y escuchamos el relato de Jorge Luis Leñez. El circuito de Ayer, los últimos mil metros de carrera. Es Giorgi que va a la carga. Aquí está la diferencia. Va por afuera Giorgi. Va por adentro Bonomo. La curva de Cartier. Queda atrás. Se fue Giorgi. Se fue Giorgi. Se pasó Giorgi. Hizo un dibujo raro también Bonomo. Habrá aceite tal vez. Vamos a ver. En cualquier forma, viene Bonomo la victoria. Tramos finales. Va a ganar Omar Darío. Bonomo ganó.